Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, si aflamuramos el primer vistazo de Danny Planet de Superman de James Gunn, así ya no es un planeta como costumbran, sino va a ser una simple lentas así simple, bueno la verdad, mientras que sea buena película, de lo mismo. ¡Suscríbete al canal!